Los síntomas del cáncer de mamá, desafortunadamente el cáncer de mamá no da ningún síntoma hasta que éste se encuentra ya en etapas muy avanzadas. El cáncer de mamá debería de diagnosticarse, o lo ideal y las tendencias es a que se diagnostique cuando todavía no da síntomas, por eso es muy importante que se lleven a cabo los programas de tamizaje, es decir, que todas las mujeres a partir de determinada edad, dependiendo de los factores de riesgo, se sometan a un escrutinio para determinar si es que padecen o no padecen un cáncer. Lo ideal es que estos cánceres se detecten en etapas muy tempranas cuando todavía son curables y que se les pueda dar un tratamiento adecuado. ¡Gracias!